El dominio de una función Es el conjunto de valores de X que tienen Y ¿Vale? Entonces, las funciones polinómicas tienen de dominio todo R Las funciones racionales tienen problemilla porque tienen X en el denominador Y cuando hay una X en el denominador Yo no puedo calcular 1 partido a 0 Bueno, puedo decir que tiende a infinito, pero ya está Entonces ahí la función no está definida Para calcular el dominio de una función racional Se iguala el denominador a 0 Se resuelve la ecuación Y el dominio es Todos los números Salvo las soluciones de la ecuación Por ejemplo F de X igual a Me da igual lo que haya en el numerador ¿Vale? X cuadrado menos 1 Pues igual lo he denominado a 0 Lo resuelvo que me da más 1 y menos 1 Y el dominio es Todos los números Salvo el 1 y el menos 1 Donde tiene asíntotas verticales ¿Vale? Lo más seguro es que ahí tenga asíntotas verticales Que si son todas No te vaya a comer la cabeza Igual lo he denominado a 0 Y donde dé Racionales y Radicales Cuando radicales Cuando digo radicales Tienen que ser de índice par La raíz cuadrada Raíz cuarta Raíz sexta Raíz octava Si es de índice impar El dominio es todo R Entonces para hacer por ejemplo El dominio de esta función El problema es que tiene Es que el número de dentro No puede ser negativo No se puede hacer raíz de menos 2 No se puede hacer raíz de menos 1 Pero de 1, de 2, de 3, de 4 Si se puede hacer ¿Vale? Entonces Lo que hay que hacer es Hacer una inequación Inecuación Lo de dentro de la raíz Mayor o igual que 0 ¿Vale? Entonces Tengo raíz de 6 menos 2x Esto es 6 menos 2x Mayor o igual que 0 Menos 2x Mayor o igual que menos 6 Si te acuerdas Cuando había menos y menos Había que cambiar 2x Menos o igual que 6 Y x menos o igual que 3 Entonces el dominio es Desde menos infinito Hasta 3 Incluido el 3 Ojo Si te ponen esta Te digo que me da igual Lo que haya en el numerador Esta es casi igual Solo que como está en el denominador El 3 no vale Porque 6 menos 2 por 3 6 menos 6 es 0 Y no puede ser 0 El denominador Entonces sería Casi el mismo dominio Pero el 3 no entra Y no me queda una nomás Que es la que tiene raíz De índice par Y un polinoma Dentro por ejemplo esta ¿Vale? Entonces lo que hay que estudiar Es el signo Porque como no puede ser negativa Lo que pasa es que esto tiene dos soluciones Igual dentro de 0 Y te da Más 2 y menos 2 Te da más 2 y menos 2 Hace una radita Y estudias el signo De la función Le cojo un número aquí Un número aquí Un número aquí Y hago F de menos 3 Menos 3 con 1 menos 4 5 F de 0 Raíz de 5 No se puede hacer porque es raíz de menos 4 Y F de 3 Raíz de 5 No Si 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 ¿Vale? Entonces el dominio es Desde menos infinito hasta menos 2 Unión 2 más infinito Si te la pusieran al revés Vamos 4 menos x cuadrado Si la hace Vas a ver Que es el mismo dominio Pero al revés O sea que el dominio de esta sería Menos 2 Las funciones que te van a poner a ti Todas las que he visto de selectividad No piden dominio El único problema que tienen es dibujarla Y ves si tiene asíntota vertical De esta por ejemplo no he visto ninguna Pero bueno Te la van a poner en esa banda de recuperación Pero de denominado sí Y es igual a 0 Y esos números que no entran en el dominio Suelen ser asíntotas verticales